Muy buenas noches a todos los tíos de comunicación. Muy agradecido como siempre con sus finas atenciones durante tantos y tantos años. Estoy cumpliendo 47 años ya de comediante en agosto, si no me presto a día. Son 47 años en una carrera interrumpida, siempre tratando de agradarle al público, de llevarle buen humor, llevarle cosas simpáticas, chistosas, irreverentes. Uno está a cierto punto limpio, no me meto con el público, no lo insulto porque no lo merece el público, que viene a divertirse, viene a reírse contigo, no que te harías él. Es mi filosofía, que ahora ha cambiado con los chamacos estandoperos, que les gustan las cosas difíciles, fuertes, inverosímiles a veces. Se meten con Dios, con la Virgen, ofenden a la familia. Pero eso es lo que ahora les gusta a los jóvenes milenios. Es lo que les gusta ahora y tienen su público y es válido. Es válido porque si a ellos les gusta a la gente, la gente viene para ellos. Qué bueno, el sol se hace para todos, que no es lo que a mí me gusta, pero el tiempo cambia, lo que nunca va a cambiar es la elegancia, yo creo. La elegancia, el buen, el arte del bien decir. ¿No? Y sobre todo algo importante, el ingenio. Yo uso el traductor del ingenio, la importancia que debe tener el ingenio, de hacer reír con cosas que no te esperas, que eso es exactamente lo que yo hago. Ahorita voy para la segunda función. La primera me hicieron llorar, me despidieron de pie y fue algo increíble. La gente hermosa, gente de muchos años y gente joven. Y el sol lo hago casi para todas las edades. Espero que se diviertan, tengo planes todavía bien. El año pasado dice 18 ciudades en Estados Unidos, una gira muy larga. Me cansé demasiado, ya en el trabajo un poco menos. Porque mi trabajo lo amo, lo adoro, pero ya me cansa más los viajes. Ahorita me ofrecieron un viaje adelante de Guatemala. ¿Sabes que volar a Guatemala? De Guatemala es el lugar de cuatro horas y ya no hago esos viajes. O sea, no porque no quiero, sino que ya me cansa demasiado. De hecho, el regreso de donde fui a Lincoln, California, fueron casi once horas de viaje. Y a mis sesenta y siete años son once horas de viaje. Ya no hallaba cómo pararme de panos. O sea, en serio, hacer yo una caminata, por favor, por favor, por favor, de la gente. Sí, no, yo no llamo como sentado, muy cansado. Pero fuera de eso, amo mi trabajo y espero unos añitos más a ver si me llevo a los cincuenta, si Dios me lo permite. Y seguirme bajando poco a poco de los escenarios. Creo que todavía tengo bastante energía. Me cuido, me cuidado, me cuido mucho. Me encanta echarme mi copita, disfrutar de la gente, de la vida. Y me sigue gustando todo igual, pero en menos propósito. ¿Estás satisfecho, maestro, con lo que ha creado en estos cuarenta y siete años? Sí, sí ha sido una vida para mí exitosa. Porque empecé como todos, picando piedra, puertas que se abrían, puertas que nunca se abrieron. Y he trabajado ahora con mucho orgullo en los mejores programas de televisión. Tuve uno como en la Casa de la Risa, que fue genial, con la chabela. Entonces me recuerdo ser hermosos. Sigo yendo a la tele. Moyo me acaba de dar un reconocimiento por mis cuarenta y siete años. También es que me llega dando, soy un poco sentimental. Ahorita les voy a cambiar el show. Siempre cambia el show, siempre cambia otras cosas. Pero hay algunas cosas que se quedan porque son algo de la vida real, algo de lo que vivimos a diario. Y es lo que me gusta, reírnos de las cosas que nos pasan a diario. Espero que les guste. Sigo agradecido por la prensa. Familia bonita de Querétaro, cinco años más buenos de no venir a trabajar. Otra vez vine a una escuela, una universidad. Pues fue muy hermoso también. La próxima quiero traer a un artista que me acompañe a la chabela. Voy a traer a la chabela para que hagamos las confesiones y todo eso. Porque al público hay que darle, hay que darle alegría. No insultarlo. Así es que gracias. Hoy estamos a punto ya de salir. Muy agradecido. Que se diviertan y que esto que estoy platicando lo corroboren con mi trabajo. Que trato de hacerlo honrado, limpio y con el tiempo que sea necesario. Nunca veo el reloj. De hecho me dijeron, no, no, la hora y cuarta. Dice una hora cuarenta. A veces hacemos las dos horas. una pregunta vas a cumplir ahorita 47 años de comediante ya en agosto has contemplado realizar a lo mejor una gira también con esta chavela porque ha sido también parte de tu vida muy importante ya hemos hecho a Chavela y yo pero por estos 47 años en especial no, no creo, Chavela tiene su propio trabajo sus propios planes y todo no, me gustaría traerle aquí a ver si este mismo año hacemos una serie de presentaciones por aquí cerca para que vean que todavía tenemos los viejitos muchas gracias